Para dar seguimiento a la estrategia enfocada a la prevención de delitos en la región de Tierra Caliente, el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, realizó una gira de trabajo operativo para supervisar las medidas implementadas en los municipios de Apatzingán, La Huacana y Nuevo Urecho. Como primer punto, en Nuevo Urecho se efectuaron recorridos de vigilancia y disuasión del delito, así como un pase de lista y revista al armamento y a la documentación de los efectivos policiales, ello para acreditar que cuenten con la preparación necesaria para la función que ejercen de salvaguardar a la población. En el marco de este seguimiento, en La Huacana, el titular de la SSP se reunió con el alcalde Rubén González Gómez para supervisar los avances que en materia de seguridad se han obtenido a través de la instalación de las bases de operaciones interinstitucionales, mismas en las que se planteó robustecer las labores enfocadas a mantener entornos de paz, informó para Red 113, Luzma Cervantes.